Top, siéntete cómodo, siéntete top, nos presenta la jugada top de este partido. 3.822 personas llegaron al Estadio Santa Laura de la Universidad Sexto. El bitraje de José Cabero para el conjunto de Unión y Deportes. Siete goles en el Estadio Santa Laura. En el uno, este, que arranca con González, Aránguiz González, Vecchio. Y la asistencia, luego del desmarque muy inteligente de Frías, que le da de primera. 1 a 0 lo ganaba la Unión, que en el 6 se iba a alejar en el marcador, iba a marcar diferencia de dos. Vecchio, Aránguiz siempre están observándose, siempre se están buscando en la cancha. Aránguiz muy similar al gol que le hace a Palestino en la fecha anterior en el movimiento. Y Frías, segundo de Frías, segunda asistencia de Vecchio. Iba a dejar la cancha, entró Velar, hubo modificaciones y justamente Velar es el que le da el balón a Rocco, que cambia de orientación. Ataque de un lado, libre del lado opuesto Aránguiz y Frías en el hat-trick. 3 a 0, todo en la primera etapa. En el 45, nuevamente, González, el lateral, Ramírez, controla y pasa. Y el que la había gestado, la termina de muy buena forma. 4 a 0 lo ganaba la Unión, ese partido resuelto. Hasta el minuto 84 lo ganaba 4 a 0 la Unión Española. Fue Farfán a la derecha, Puch a la izquierda, ingresó Andida. Orellana fue a la mitad de la cancha, Ramos jugó detrás de Pino, después de 9 porque salió Estefan. Y vendría este gol de Salinas, la asistencia de Andía. Tres minutos más tarde, nuevamente, una jugada que se apura en el tiro de esquina. Penal nomás de Jauregui sobre Farfán. Que cambiaría por gol Edson Puch. 4 a 2. Un equipo que no negocia el esfuerzo y va para adelante. Siquique, 90 más 4. Zapa. Cabezazo que no logra sacar la Unión Española. Y muy buena la contorsión para que ese balón bajase. De Ramos el colega histórico de Iquique. 4 a 3 lo ganó la Unión Española en Santa Laura. Top, siéntete cómodo, siéntete top. Nos presenta, como siempre, la jugada top de cada compromiso. Compromiso.